Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, abrimos un nuevo video, un nuevo vlog acá desde el Mario Camposeco a las afueras del estadio. Hoy Sheila reside al equipo de Coatepeque, las serpientes que están por irse al descenso. Sí, en teoría, ¿no? Faltan algunas jornadas, pero que se salven, se ve un poco complicado en el panorama. Mientras Sheila está a dos puntos de esa zona, precisamente del descenso, y también necesita sacar adelante este torneo y este partido no se puede perder. Así que, pues bueno, arrancamos un nuevo video, ya la gente está viniendo al Mario Camposeco, gracias por vernos. Y la invitación para que se suscriban, comenten, dejen un like y lo puedan compartir. Arrancamos un nuevo vlog a las afueras del Mario Camposeco, el equipo super chivo recibió a Coatepeque. Arranca el partido, lo ha intentado Sheila en los primeros minutos, sin embargo, se va acomodando el equipo de las serpientes de Coatepeque. Yo creo que debe ser un partido donde Sheila tenga que salir a buscar el resultado desde el inicio, porque ya empató Shinabajul y ese resultado le complica la vida a Sheila, porque hoy a corta distancia es la X con Sheila y se le pone a un punto. Así que, pues arranca el partido en este Mario Camposeco. Al fondo, la curva. ¡Gracias! Cae el gol de Coatepeque, gol de Víctor Avalo, se perdieron las marcas y aparece en Soledad en el segundo palo y con eso, y de barrida termina anotando el primer gol del partido. Sheila lo pierde, en lo que vamos ya de compromiso, 24 minutos y Sheila ya lo pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo pudo empatar Schella Sí, lo pudo empatar el equipo de Marini Con poco más de riñones Con un poquito más de empuje Lo logró empatar con esa pelota Que Maynor de León pudo empujar Ya sobre el cielo era una pelota que parecía que nadie le tenía fe Pero Maynor sí le tuvo Y Schella lo empata Partido nuevo entonces en este Mario Camposeco Guatepec 1, Schella 1 Se terminó la primera parte, Schella lo empató El equipo de Guatepec había arrancado ganando el partido Schella le costó en el desarrollo del mismo poder empatarlo Maynor de León no dejó de confiar en una pelota Pone el pie todavía y entra para empatar el partido Un segundo tiempo que veremos de qué está hecho Schella Juve Vamos a ver si sale por remontar este resultado Por salir a buscar un par de goles más Que le brinden un poco más de confianza y seguridad en el partido Pero ya salen los jugadores De momento también acaba de salir el equipo de Guatepec Así que uno por uno, medio tiempo Ya veremos cuáles son las variantes de Amarini para este segundo tiempo Buenos Aires tiene que salir a ganar el partido La verdad que es diferente cuando los balones llegan a modo Cuando sí le dan con qué trabajar a Morán Cardoza le dejó con claridad al 99 para poder llegar precisamente al arco de Bander Cruz Y lo hizo bien Morán porque definió de buena forma Pero de eso se trata Hay que poner de cara al delantero Porque ahí es donde tiene que resolver Si el delantero no tiene jugadas a modo Eso será bastante complejo Pero bien Schella ya le está ganando 2 a 1 Pero no quedará nada más ahí Los superchivos tienen que salir a buscar el tercer gol Si quieren asegurar el resultado Porque Guatepec no va a renunciar tampoco Y si tienen la oportunidad de empatar no lo hará Arriba con la guerra que volando a Deja de ganar disparar Si van a ganar sin pincelar Si van a ganar sin pincelar Si van a ganar sin pincelar Deja de ganar sin pincelar Si van a ganar sin pincelar Si van a ganar sin pincelar Y nunca dejes por todos a nivel campeón ¡Que se pague nuestro chido! ¡Que se pague nuestro chido! ¡Que se pague nuestro corazón! ¡Que se pague nuestro trainer! ¡Que se pague nuestro chido! ¡Gracias! 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 Bueno gente, se termina entonces el partido Xelahugano 2 por 1 ante este equipo de Coatepeque Que vino, que intentó, que propuso Pero que no tiene un poco más de fondo Como para poder hacerle frente a esta incómoda situación en la que se encuentra Pero no cabe duda que Xelahugano cuando tuvo la pelota Cuando mejor lo intentaba, cuando más llegaba Pues cae el balde de agua fría en el gol de Coatepeque Luego Xelah replantea el segundo tiempo Porque termina el primero con mucha ansiedad Con muchas ganas de ir hacia adelante Se desordena, pierde la pelota Empezaron a bajar los chiflidos de la grada Y eso le generó pues esa ansiedad al equipo Posteriormente me parece que logra solucionar ese inconveniente Y ya en el segundo tiempo Xelah asume su rol de protagonista Y lo empata con una pelota de Mainor de León Y lo termina ganando con el gol del Chengue y Jonathan Morán Que le dejan una pelota de cara al arco Y ahí me parece que es un poco más sencillo resolver Pero no cabe duda, Xelah termina haciendo un partido Que a la larga fue bueno, fue superior Hoy demostró que puede volver de un resultado en contra Y sobre todo remontarlo en cuestión de local Quedará mucho por seguir trabajando Porque esto, Xelah aún no ha terminado De estar en esta incómoda posición en la que se encuentra Tiene que seguir avanzando Y me parece que hasta acá, al menos hoy cumplió Pero no queda nada más Hoy el último lugar le vino a complicar la vida Así que me parece que hay bastante que mejorar Eso lo tendrá que tomar en cuenta Marini Villatoro Que al menos esta vez logró sacar la tarea en casa Que era lo que el aficionado pedía Volver a sumar de local Así que dejamos hasta acá el vlog Gracias por haberlo visto Los invito a que comenten Compartan, dejen un like Y también a que lo puedan seguir Así que les agradezco bastante Y será en una próxima oportunidad